Estos no se tocan, por favor, respeta la educación. Como se nota que está sola en casa. Como se nota que está sola en casa. ¿Por qué lo dices? Por los gritos. Ah, ya sí. Bueno, tampoco he gritado tanto, ¿vale? Eso es verdad porque se escuchó en Discord. ¿Eh? Eso es verdad porque se escuchó en Discord. Pero ha estado en el límite. Ha estado en el límite entre... No está sola, es verdad. Alguien se ha reído antes. Exacto. Ah, bueno, los fantasmas de mi casa ya es normal, ¿eh? O sea... Pues no me los metas a mí, coño. Se ha escuchado una risa. Claro, en tu puta casa. Yo qué sé, yo he escuchado una risa. Yo no sé dónde viene. Pues yo qué sé, yo digo... Está con su esquizofrenia. No, 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 no. En mi casa pasan cosas porque... No soy la única que lo dice, ¿vale? Mi madre también, mi padre ha estado lo mismo. Y mis abuelos... Y llevo varios sustos. Así que... Yo por eso me quiero ir de mi casa. Cuanto antes. Porque me da miedo, ¿vale? Mi casa me da miedo. Porque yo, cuando me haga la cena, no voy a volver al piso de arriba. Me estaré muriendo de hambre. Pero es muy de noche. Porque o voy con una linterna o con lobo en llamada o no doy subido. Porque me muero de miedo. Y si estoy en el piso de arriba, pues doy todas las luces. Porque, jaja, miedo. A mí los espíritus me dan mucho pánico. Por eso, en verano... ¿Qué? Trabajando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y los que tal me los guardo Porque voy a necesitar pillongos en mi vida Sí Porque me gustan los pillongos ¿Cuántos? Sí Pues por hoy voy a dejar de farmear ya, ¿no? Sí, sí, ya puedes dejar de farmear Vale Y dejo de trabajar ahora porque me estoy jajobiando Y creo que es normal con pedazo de trabajo que voy a hacer Pues sí Realmente solo cuento uno, dos Y escalera arriba, escalera para abajo Es lo único que tengo en mi vida ahora mismo y en mi cerebro Venga, dos filas y terminamos Y sí, digo terminamos porque esto es un trabajo en equipo Que tú farmeas, yo coloco Sí Y sí ¡Gracias! Pero aquí no saldrán bichos Que se atrevan a salir los bichos Literalmente, iluminación ¡Sí! ¿Cuántas? ¡Sí! Es como si sale un bicho aquí Me asusto Yo sabe lo mejor, Will Que ellos cuando resetean Lógicamente los resetean en... Literalmente O sea... Con la misma IP y tal Así que tengo una... Una Ender City Y cada vez que se resetea el L La farme Pero entera, rollo La derrumbo entera Para conseguir todos los materiales Vale, me han sobrado Un, dos, tres, cuatro stacks Y 38 A tope PV, 14 Porque el 13 lo tengo para cosas importantes Que es donde voy a guardar la leche de lobo En algún momento Tengo fe de que los Alloys se van a reproducir Tengo fe En algún momento fallarán No te preocupes Deja de decirlo así de bruto Se reproducirán Con el acto de... Follar Que te calles Se reproducirán No me seas bruto Por favor Se reproducirán No, no se reproducirán Se duplicarán Se duplicarán Caras de polvo Y no spokes En todo türk Darán la simbiosis La simbiosis La simbiosis No Eh Paula Ehh Te preguntarás However ¿Han dicho que se duplican? Si no follan Y tal Que Mira que eres bruto Yo siempre Y más porque encima es como Forzar El acto De Sí Me he cansado Me he cansado Pues si quieres ven aquí Y ven y mira como pongo bloque No, espérate que estoy Estoy Metiendo las cosas en la cantera Vale En verdad son las nubes ya Si son I-58 Así que Will Pero ven aquí Luego vamos a la cantera juntos Y nos conectamos Es que solo me queda media barra, o sea, solo me queda media fila, por favor. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Qué fila es la fila? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para detrás, abajo. Abajo. Detrás. No, detrás. Pero, ¿qué es detrás? Vale, aquí. Hola. Hola. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tírale! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Colócalo bien! No, estoy encima tuya. ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Un, dos, dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, a tope! ¡Una más, una más! ¡Ahí, ahí! ¡Tírale, tírale! ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Tírale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡A tope! ¡Tírale, tírale, tírale! Es una cosa que me da toque por culpa de la pared. Que es que, como no puedo tocar, pues hay agujeros y... Qué bueno choque hay O sea, que no ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Tope! Venga, que no queda nada ¡Vamos! Ah, me he pasado Se ha puesto nervioso Pues sí, eh Ahí ya está ¡Ale! Ahora solo faltan las escaleras En los slabs y ya estaría Porque es que el techo va a ir por aquí Por eso he dejado uno aquí y uno allí Porque va a ir Esto... Espérate, déjame que no tengo escaleras Espérate Espérate, una cosa más antes de irnos Un segundo, un segundo Un segundo Un segundo He visto una cosa que me ha dado Que me gusta más Lo he hecho en lo otro Que me gusta más Así No he terminado tan bien Vale, así Ya está En verdad Impone Estas paredes Sí Imagínate Lo único que Mañana a lo mejor Acabo eso Y hago el techo ¡Eblepsia! ¿Estás a tiempo de bajar? ¿Estás a tiempo de bajar? ¿Estás a tiempo de bajar? Y ponerte justo al lado mía Y ponerte justo al lado mía Del otro lado Aquí Espérate Vale No te vas a sentar No Pues yo sé Y me gusta sentar Espera un momento Ahora se va a poner Ahora se va a poner de moda El roleplay zombies ¿O qué? ¿Por? Zong soy yo La invasión RP Y ahí el A fondo a la esquina Te lo encuentro ¿Cómo te ¿Cómo os llamáis? ¡No os oigo mismo! Ah, vale Solamente es el Hostia, que susto Eh, que ya tope Si por lo que sea De repente se pone de moda Yo a tope ¿Sabes? No, gente Ser felices No comáis muchas perdices Y... Chao, chao Eh, pero no No te vayas aún ¿Eh? No te vayas aún No te he salgado del juego No, pero...